Ya está solucionado el problema del gas, vinieron ayer, no vinieron antes porque hubo una huelga de transportista, de repartidores de gas, si no se hubiese cargado entre jueves o viernes, pero desde infraestructura escolar de acá, estaban pendientes llamando si ya se había solucionado el problema, incluso hasta el viernes a última hora. En algunas aulas con la calefacción se abre y se templa todo, aparte es un espacio muy chico esta escuela. ¿Falta lugar? Sí, sí, nos falta espacio, nos falta cerrar la escuela, yo lo he pedido hace mucho, pero bueno, tengo mucha fe que lo van a hacer, y tengo mucha fe que el gobernador no nos va a olvidar, que nos va a hacer la escuela, y cuando nos hagan el rotondo creo que nos va a hacer la escuela. Es la única que falta, ya se hizo en el 29, se hizo en el 28, y bueno, pero acá estamos. Se hace difícil porque es una escuela abierta, no está cerrada, no está perimetrada. Entonces, por ahí digo que son demasiado buenos los chicos que no se nos escapan más, se nos escapan, pero podrían irse más. Tenemos el cruce acá, a pocos metros. Pero bueno, los chicos están muy contenidos acá en la escuela, que se les brinda de todo. ¿Son muchos los chicos que asisten a este establecimiento educacional? Sí, sí, yo cuando llegué había alrededor de 70 chicos y un CBU en aquel momento. Hoy ya está el polimodal, dos divisiones en el CBU, y tenemos alrededor de 226 chicos, uno mañana y tarde. ¿Es más que una escuela, digo, por las actividades que se hacen? Sí, sí, los chicos acá encuentran, más allá de los saberes, los conocimientos, encuentran mucha contención de todo tipo. Desde el consejo, desde hablarles, escucharlos, saben que pueden contar con nosotros, tanto los preceptores, los profes, bueno, la dirección, comen los chicos también acá en Paycor, desayunan, yo por otro lado sé conseguir alimentos, a veces en el banco de alimentos, ropa, que me saben dar en algunas iglesias, y lo que necesiten.